Muy bien, en esta sección vamos a trabajar con las imágenes. A ver qué podemos hacer de su entrada. A ver, les voy a mostrar una manera de hacer que entren. A ver, ok. Quiero que entre desde aquí, porque está aquí a mano izquierda y que entre aquí. Ahora que este, que se suba para arriba. Efectos. Desde abajo para arriba. Y este, aquí. Quiero que entre desde la derecha a la izquierda. Efectos. Oh, y vamos a separarlos. Aquí, ya terminé, ya la escogí. Y la muevo. Ok. Vamos a ver cómo se mira. Ok. Los videos te enseñan a construir casa para perros. Te enseñan a arreglar pipas plásticas y metálicas. Además, hay videos de cómo pintar una casa por dentro y por fuera. De pintar casa no puse. No sé. No sé. No sé. Yo voy a poner algo. Ok. Ah. Pintar casa. Muy bien. Pintar casa. Pintar casa. Muy bien. Pintar casa. Muy bien. Muy bien. Y de repente. Ahí está. Upload. Pintar casa. Ahora, este lo tenía entrando desde aquí, del lado. Pero quiero que este entre. De este lado también. Del otro lado. Lado derecho. Ajá. Así. Y este, de arriba para abajo. Ahí está. Quiero moverlos un poco. Ajá. Bueno. Ahora sí. Y voy a empezar. A ver. A ver. Los videos te enseñan a construir casa para perros. Te enseñan a arreglar tipas plásticas y metálicas. Además, hay videos de cómo pintar una casa por dentro y por fuera. Casi puede uno construir una casa entera. Ok. Debo agregar más tiempo aquí. Porque se nos acortó. Oh oh. Nomás tiene 20 segundos. Debo grabar la voz otra vez. Para que sea nomás de 20 segundos. Ok. Vamos a ver. Bueno, ahí ya te viste cómo se hace para las entradas de esas, los efectos. Quiero cambiar el fondo. Porque todo es igual. A ver. Escojo un color. No, no quiero imágenes ahorita. Ah. Ahí está. El color. A ver un color que corresponde. No. No. Quizás. Otro es en gris. Wow. Hmm. Interesante. No. Ok. Está bien. Ok. Ahí está. Ahí está. Gracias.